Storm. Tormenta. Story. Historia. Stove. Estufa. Straight. Derecho. Strain. Tensión. Strange. Extraño. Strangely. Extrañamente. Stranger. Desconocido. Strategy. Estrategia. Stream. Corriente. Street. Calle. Strength. Fuerza. Stress. Estrés. Stressed. Estresado. Stretch. Tramo. Strict. Estricto. Strictly. Estrictamente. Strike. Huelga. Striking. Sorprendentes. String. Cuerda. Strip. Tira. Stripe. Raya. Striped. A rayas. Stroke. Carrera. Strong. Fuerte. Strongly. Fuertemente. Structure. Estructura. Struggle. Lucha. Student. Estudiante. Studio. Estudio. Study. Estudiar. Stuff. Cosas. Estúpido. 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 Estilo. Subject. Tema. Substance. Sustancia. Substantial. Sustancial. Substantially. Sustancialmente. Substitute. Sustituir. Succeed. Tener éxito. Success. Éxito. Successful. Éxitoso. Successfully. Exitosamente. Such. Tal. Suck. Chupar. Sudden. Repentino. Suddenly. Repentinamente. Suffer. Sufrir. Suffering. Sufrimiento. Suficient. Suficiente.